¿Qué más podemos aprender de tablas dinámicas? La parte de la segmentación de datos, las escalas de tiempo que también son unos filtros, no sé si ahí ustedes manejen de pronto tablas que traigan información de fechas. Pues ahí lo único que sería que de pronto añadiría la misma fecha cuando se genera el informe, ¿no? Ajá, podría ser. De cuando se generó el informe y agruparlas. Voy a abrir una base de datos que tengo yo por acá para mostrarle el ejemplo. Sí. ¿Sabe por qué me serviría, por ejemplo, esa línea de tiempo? Ajá. Porque hay colegios que, por ejemplo, terminaron periodo ahora y dentro de 15 días se hacen algo que llaman recuperaciones. Y ahí podrían ellos analizar, bueno, terminaron 10 con bajo y al recuperar, se recuperaron 5, quedaron 5. O solamente recuperaron 2 y el resultado pues realmente no es tan llamativo hacer recuperaciones si los pelados no están aprovechando. Entonces, es fácil, ¿no? Claro. Sí, mire, esta base de datos que tengo aquí es del lugar de donde trabajo. Es información que viene de las salidas de un almacén. Yo trabajo en un hospital. Todas estas son salidas que se van al gasto del almacén, de los distintos almacenes y hacia qué áreas se entregan esos materiales. El destino sería esto prácticamente. Yo soy subgerente de las áreas quirúrgicas de este hospital y en las áreas quirúrgicas tenemos 3 áreas. Tenemos ginecología y obstetricia. Creo que esta base nada más trae de un área. De los quirófanos centrales y de estancia corta. Pero bueno, para mostrarles el dato de las escalas de tiempo nos sirve. Este dato que tenemos aquí es el de las fechas. Entonces yo voy a crear una tabla dinámica. Selecciono todos los datos. Voy a insertar tabla dinámica. En este caso sí le voy a decir que me lo hagan una hoja nueva. Lo crea. Y por ejemplo, yo tendría el dato de la fecha. Y tengo esta información. En este caso nada más es un mes. Pero muchas veces este reporte yo lo tengo por todo el año. Y obviamente me muestra día por día por día aquí en esta base. Lo que resulta poco útil. Déjeme ver si aquí tengo la otra base. Creo que aquí está la otra. Es que si no, no voy a cumplir el objetivo que quiero mostrarle. Aquí creo que sí tengo las tres, cuatro áreas de hecho son. Sí, aquí sí tengo todo 2015. Voy a hacerlo nuevamente. Ahora sí. Yo tengo este campo de fecha y lo que quiero mostrar, vamos a pensar que son las áreas de destino, que son cuatro. Sería central de equipos y esterilización y las tres áreas quirúrgicas. Y quiero saber el importe, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la cantidad. Vamos a poner cantidad. Estos están en números negativos porque son salidas de almacén. Digamos que son números... Son datos, pues, que... Importes negativos, que se disminuyen del almacén. Déjame desagrupar porque ya me los desagrupo automáticamente. Entonces, si yo hiciera un reporte con esas fechas, pues yo tendría los 365 días aquí en el reporte y... Y se vuelve algo totalmente ilegible, ¿no? Estar desplazándose día por día. Solo en el caso de que si me lo pidieran. Pero ya no se vuelve algo útil. Entonces, ¿qué es lo que hace mucha gente? Lo que hace mucha gente es decir, ah, bueno, a mi base de datos ya tengo la fecha. Le voy a agregar una columna para poderlos agrupar. Y empiezan a hacer lo siguiente. Filtran todo enero. Y a todo esto le llaman... Enero. Enero. Y órale, ¿no? Se llena la columna. Y posteriormente, así en cada uno de los meses. Vamos a ver. Febrero. Y lo mismo hacen... Y así cada uno. Lo mismo hacen eso con los 12 meses. Y si tuvieran información de distintos años, pues en este caso agarran y ponen esto. 2015. E igual hacen lo mismo. Rellenan. Entonces ya aquí... ¿Aquí qué hicimos? Si tenemos información de muchos años al agregar más columnas, vamos a hacer que el archivo se haga más grande. Que el archivo se haga más lento. Y que la información nos llenemos de muchos datos que no son necesarios. Al usar estas segmentaciones de... Perdona. Estas escalas de tiempo, nos podemos evitar todas estas agrupaciones de conceptos que yo pudiese hacer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando tengo mi tabla dinámica, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer clic derecho en las fechas. Y voy a ir a la opción de agrupar. Cuando yo doy clic en agrupar, me va a aparecer un cuadro. Aquí es bien importante que todos los datos sean fechas. Si por ahí encontramos un dato que es texto, ya no me va a aparecer este cuadro. Entonces, ahí es bien importante que absolutamente todos los datos estén configurados como fechas. Y ya yo aquí voy a decirle cómo quiero que me agrupe la información. Si por días, por meses, por trimestres, por años. Yo en este caso únicamente tengo el año de 2015 en esta base de datos. Por años, pues no me serviría mucho. Pero sí me serviría por meses. Si yo le selecciono meses, voy a ponerle aceptar. Y ya estoy agrupando los datos por cada uno de los meses. Sin agregar una columna de meses, sin agregar información adicional. ¿De acuerdo? De acuerdo. Lo mismo puedo hacer. Si me dicen, no, 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 pero es que no lo quiero por meses. Necesito resultados por trimestre. O por trimestre, pero desglosado por mes. ¿Ok? Entonces ya tengo el trimestre. Y ya lo tengo por cada uno de los meses. El trimestre 2, que es abril, mayo, junio. El trimestre 3, que es julio, agosto, septiembre. Y así hasta llegar a diciembre. Y tenemos los resultados. Lo que me preguntaba hace ratito en la base de datos. ¿Qué es lo que sucede con la configuración en los datos cuando uno crea una tabla dinámica? Cuando uno está creando una tabla dinámica y uno actualiza. Si por ejemplo yo, déjenme ver que no tenga la opción activada. Yo digo, ah, mi tabla dinámica, los nombres llegan hasta aquí. Y el ancho de esta columna quiero que sea este. Y llega el siguiente mes, agrego la información acá abajo. Y le doy a actualizar. Y otra vez, me quita todo el ancho de columnas que yo ya había establecido. Y hay que estar acomodando nuevamente. Yo conozco usuarios que no usan tablas dinámicas por ese simple hecho. Es que no puedo ponerlo como reporte porque cada que actualizo se cambia el formato o el ancho de las columnas. Entonces otra vez le damos actualizar y vuelve a pasar lo mismo. Para que eso no pase, tenemos opciones para que los datos se acomoden de manera fácil. Voy a hacer clic derecho en cualquier parte de la tabla dinámica. Voy a opciones de tabla dinámica. Y aquí vamos a quitar la tilde a esta opción que dice autoajustar anchos de columna al actualizar. Se lo quito. Y vamos a hacer clic en aceptar. Entonces le doy a actualizar. Y ya no se va a mover. Si yo establezco que esto sea así chiquito y esto aquí también. Le doy a actualizar. Y me va a respetar el formato que yo tenga. Eso me va a permitir que cuando yo haga ya mis cuadros de mando con mis segmentaciones de datos. Yo pueda acomodar exactamente mis conceptos sin que estos se modifiquen. Por ejemplo, si este espacio yo establecí que quede exactamente aquí. Cuando actualice yo la tabla dinámica, no hay problema de que mis columnas se hagan anchas. Porque si no lo tuviera, por ejemplo, vamos a ponérselo de nuevo. Si yo hago esto, pues se va a volver a hacer así. Y entonces el siguiente mes yo ya acomodé esto aquí. Y lo actualizo. Y otra vez. Entonces es algo tedioso y feo, ¿no? Entonces vamos a quitarlo con esta opción. Y ya. Yo hago aquí estos datos así. Y ya puedo trabajarlos sin que me cambie el formato. Entonces vamos a regresar a la otra base de datos. Ya agrupamos entonces los datos por cada uno de los trimestres. Vamos a dejarlo ahorita en meses. Estos son importes. Y qué es lo que nos va a permitir hacer la tabla dinámica. Voy a quitar la fecha de aquí. Y voy a poner el destino, que son las áreas. La voy a colocar así. Yo aquí tengo una información sencilla. Sobre qué importe se hizo de salidas de materiales hacia cada una de estas áreas. Y en lugar de ponerle el filtro por las fechas. Porque si yo pongo el filtro con el campo fecha, vamos a ver qué es lo que sucede. Principalmente esto pasa en las tablas dinámicas. Yo aquí podría hacerlo, porque está agrupada la fecha, ya me lo da en meses. Sin embargo, si yo quiero usar, digamos, por así decirlo, segmentación de datos en fecha, no va a ser mediante un campo de estos, sino va a ser mediante una escala de tiempo. Como es una escala de tiempo, Excel detecta nada más los campos que corresponden o que tienen formatos de fecha. Ya no va a detectar como la excrementación de datos todos los campos de la tabla. Hacemos clic aquí y me va a mostrar como una línea del tiempo. Con cada uno de los conceptos que yo puedo seleccionar. Como solamente tengo 2015, me va a mostrar hasta aquí. Ah, no, tengo 2016 también. Creo que no. No, no hay. Solo es 2015. Entonces yo trabajaría hasta acá. Si yo quiero ver la información de todo el año, lo puedo ver aquí. Si quiero ver de enero, y ya voy clickeando en cada una de las líneas. Febrero, marzo, abril. Así vemos cómo cambian los datos. Esta es otra segmentación de datos, pero especial para fechas. Y aquí arriba yo puedo también seleccionar cómo lo quiero ver. A lo mejor no quiero ver por meses, sino por trimestres. Ah, entonces ya me va a mostrar algo distinto. Me va a mostrar los trimestres. Primer trimestre de 2015. Prácticamente como los filtros, pero más bonito. Ajá. E igualmente le puedo dar aquí un formato, ¿no? Yo lo puedo tener de esta manera. O aquí ya el diseño que yo quiero. Y darle tamaño y todo. Y aquí ir mostrando resultados sin que esté creando yo, por ejemplo. Si me pidieran del trimestre, 1, 2, 3 y 4. Puedo mostrar todos los panoramas sin que tenga que crear cuatro tablas.